Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de fotografía. Mi nombre es Mario Benítez y este es el video definitivo que te va a hacer correr a la tienda o correr a tu computadora para comprar la Panasonic S5 Mark II o Mark II X. Este video es la segunda parte porque la primera parte la tienes aquí en las tarjetas y se llama 17 virtudes del cuerpo de la Panasonic S5 Mark II. Y en este video vamos a ver el software, por eso se llama 20 increíbles funciones de la Panasonic S5 Mark II. Así que comencemos. Este video llega gracias a ISO 100, la red social de fotografía gratuita. Suban sus fotos a ISO100.p, creen sus álbumes, compartanlo con los demás fotógrafos que están en la red y también con sus clientes. Visiten ISO100.p. Yo tengo 8 meses con la Panasonic S5 Mark II y el lente Sigma 24-70mm f2.8 y estoy encantado con esta cámara que es completamente híbrida. Me sirve tanto para foto, es excelente, es una cámara de fotos y también para video. Y ahora vamos a conocer cada una de esas funciones que el software de la Panasonic S5 Mark II nos entrega y por eso la hace la mejor cámara híbrida del mercado. Vamos a empezar con la razón número 20 que es la razón menos importante y vamos a llegar a la primera razón que será la más importante. Comenzamos. Razón número 20 es que la Panasonic S5 Mark II y también por supuesto la Mark II X nos muestra ayudas visuales de video y también de fotografía en la pantalla. Por ejemplo, tenemos más allá del conocidísimo histograma, tenemos el vectorscopio y el waveform que son ayudas visuales que nos van a permitir controlar mejor la exposición al momento de grabar nuestro video o también tomar nuestra fotografía. Y también tenemos una ayuda visual que recientemente la he descubierto y que me parece también muy útil y muy curiosa que nos muestra cuando estamos moviendo mucho la cámara y es una ayuda visual del estabilizador en el cuerpo de la cámara. Si nosotros presionamos el obturador en fotografía y movemos un poquito la cámara este indicador del estabilizador pues se vuelve loco y mientras más nos quedemos quietos vamos a ver que la bolita que gira, la bolita roja que gira en todo el sensor, en todo el área de la pantalla se pone en el centro y eso te indica que estás te estás quedando quieto, que estás en lo más quieto posible. Entonces son ayudas que realmente no tenemos en otras cámaras y que las encontramos o se suelen encontrar en cámaras profesionales de video o cámaras muy caras o cámaras de cine o incluso también en monitores externos como el Atomos Ninja o como esta pantalla de 7 pulgadas que tengo yo que es el Desview de 7 pulgadas pero también la encontramos en el cuerpo de la Panasonic S5 Mark II y los fotógrafos, los videógrafos aquellos que no se fían solamente de el histograma van a agradecer esta funcionalidad y por eso es la funcionalidad número 20. Función número 19 La Panasonic S5 Mark II nos muestra los niveles de audio incluso cuando estamos en el modo fotografía ¿Y por qué menciono esto? Porque hay cámaras como ya saben ustedes la marca más pesadita y tradicionera ¿Cuál es? Canon, ¿no? Canon, yo tenía la Canon R6 y no me mostraba los niveles de audio ni siquiera en el modo de video menos pues en el modo de fotografía en cambio me sorprendió gratamente que de tan solo encender la cámara ya tenía los niveles de audio en la pantalla y las encuentro en foto y en video y por supuesto también no se van cuando grabo ni se van cuando lo conecto al monitor entonces eso me parece espectacular porque en cámaras como la R6 que es una cámara que en su momento costó $2,500 dólares pues no está en otras cámaras como por ejemplo la Nikon Z6 que también he probado no está a la mano o por lo menos no es fácil encontrarlo yo no lo he ubicado ¿no? pero la Panasonic S5 Mark II y la Mark II X si tienen estos indicadores de niveles de audio que es una ayuda gráfica adicional ¿no? en ambos modos y por eso es la funcionalidad o función número 19 función número 18 es que te permite cambiar el modo de enfoque mientras estás grabando y esto es muy importante porque cuando estoy en otras cámaras y me encuentro ya grabando en un modo de enfoque o en un área de enfoque determinado por ejemplo el área simple o punto de enfoque simple ¿no? o yo me encuentro tal vez en el full area que detecta todo el sensor durante la grabación no puedo cambiar puedo moverme sí pero siempre estando en ese modo de enfoque en cambio con la Panasonic S5 Mark II yo puedo cambiar en sus cuatro modos de enfoque durante la grabación y puedo además obviamente tocar, reenfocar agrandar, achicar el área de enfoque y cambiarla ¿no? y eso me parece en verdad muy versátil y ya he tenido necesidad de utilizarlo y es una funcionalidad que agradezco bastante razón número 17 es que la Panasonic S5 Mark II es tan bueno su software o son tan buenas las funciones que nos ofrece su software que además tenemos un pequeño editor de videos dentro de la cámara nos permite hacer una edición obviamente simple nos permite cortar clips tú grabaste un video y tal vez quieres pasar ese video a tu celular te salió muy grande o lo quieres enviar al cliente no lo sé tienes alguna necesidad de no copiar el video y que demora mucho pero tal vez es un video de tres minutos de cinco minutos y tú solamente quieres pasar un video de cinco segundos puedes hacerlo con esta herramienta que está dentro de la cámara que te permite cortar el video que has grabado en pequeños clips función número 16 se llama Live Cropping ¿en qué consiste? consiste en que te hace un zoom aun cuando tú no tienes de repente un lente de zoom tienes un lente fijo y quieres obviamente estando en estudio estando en un lugar controlado donde tienes el tiempo y todo te permite hacer un cropping o sea un recorte del video para que sea un recorte suave un recorte rápido o lento puedes hacer como una especie de zoom digamos a decir digital dentro de la cámara tú le indicas en qué punto empieza y en qué punto termina ¿no? y qué tan zoom out tiene qué tan zoom in tiene o sea la distancia focal la puedes variar y yo lo he probado y la verdad que funciona muy bien porque ustedes saben que en las cámaras a diferencia de las filmadoras ¿no? donde tenemos un botoncito que hace el zoom suavemente y si hacemos el botoncito o la palanquita este joystick lo hacemos más rápido el zoom también se va más rápido en estas cámaras mirrorless or DSLR pues no tenemos eso tenemos el si tenemos un lente de zoom a veces puede fallarnos nuestra nuestra fuerza o la uniformidad de nuestra fuerza la constancia de nuestra fuerza y podemos hacer a veces zooms que saltan un poquito pero esta funcionalidad viene pues a rescatarnos y sobre todo a quienes tienen lentes fijos y que tienen esa necesidad de hacer un recorte o un zoom o un movimiento muy pero muy perfecto pueden hacerlo con esta funcionalidad de live cropping de la Panasonic S5 Mark II funcionalidad número 15 señores es el Live View Composite ¿en qué consiste? consiste en pintar con luz puedes configurar la cámara para que se mantenga abierto el obturador y tome fotos automáticamente según la configuración que tú le has hecho para que te haga pinturas de luz pues son modos obviamente creativos no son funcionalidades vitales digamos para la cámara o que te vaya a que sea pues muy importante y que sea un punto definitivo para que tú compres la cámara pero es una funcionalidad a mi parecer interesante creativa ¿no? y que puedes hacer efectos interesantes con por ejemplo los autos los juegos artificiales o luces en general y están viendo ustedes en pantalla algunos ejemplos muy bonitos muy creativos y esta cámara te permite esa funcionalidad antes de pasar a la razón número 14 ustedes ya saben ustedes ya saben que yo hago mis videos largos porque lo que hay que contar hay que contar lo que hay que decir hay que decirlo y hay que decirlo completo ¿no? entonces yo no voy a hacer videos de 10 de 12 minutos porque si ustedes se van a aburrir no el que le gusten los videos cortos bueno hay a ellos pero yo hago videos y me demoro lo que el video tenga que demorar ¿no? porque necesito contarles todas las cosas que tengo que he investigado que tengo para compartirles para advertirles para ponerlos en alerta para hacerles descubrir mil y un engaños triquiñuelas y cosas de las que se valen las marcas para hacernos gastar nuestro dinero ustedes ya saben los que son mis suscriptores en qué consiste el contenido de mi canal así que estamos en la razón número 14 y los que no se han suscrito los invito a suscribirse a mi canal y a darle un like si ya les está gustando denle un like continuamos funcionalidad número 14 y se trata de lo siguiente la cámara panasonic s5 mark 2 y mark 2x te muestran unas líneas del frame marker así se llama esta función frame marker y que este lo que te permite eso te permite tener cuadrículas o líneas que son que van más allá de las normalmente conocidas en otras cámaras porque te permite visualizar todos los modos o medidas de aspect ratio de la cámara por ejemplo el 16-9 el 4-3 el 9-16 y no solamente te lo marca en la pantalla sino que además le puedes cambiar el color a estas líneas pero también puedes hacer un enmascaramiento de eso o sea que solamente te permite ver el 16-9 y lo demás del costado se apaga por ejemplo o lo de arriba o lo de abajo quiero decir y en un 9-16 lo de la izquierda y la derecha se ve negro para que tú te concentres en lo que tienes que concentrar en lo que vale la pena o te muestra un modo panorámico o un modo tipo cine tiene varios aspect ratio que la cámara realmente te muestra para que tú tengas un poco más de seguridad al momento que vas a grabar yo por ejemplo tengo siempre encendido el 4 quintos que es vertical mis líneas verticales para que para que cuando yo grabe video lo haga obviamente a 16-9 pero manteniendo a mi sujeto siempre en el centro para que me sirva para el contenido de redes sociales así que esta funcionalidad es lo máximo a mí me encanta y la uso todo el tiempo función número 13 y esto es algo que me sorprendió ni bien conecté o ensamble el lente a la cámara e hice zoom yo sé que tal vez en otras cámaras me parece que las últimas son y también lo tienen pero es algo que en Canon nunca había visto tampoco en mi Sony A7C y es que cuando haces zoom te muestra la distancia focal es lo máximo o sea es algo tan pequeño entre comillas pero es una ayuda visual nuevamente que para mí está hecha pensando en nosotros o sea son detalles que tiene Panasonic que hace que tú quieras a la marca y yo todavía no termino de descubrir y no termino de maravillarme de las cosas que tiene esta cámara o sea tú cuando estás mirando a la pantalla o cuando estás viendo el monitor sabes aparte de mirar por supuesto el estampado los números que están ahí en el lente tú sabes en qué distancia focal te encuentras y puedes ponerla pues en 32 en 34 en 30 28 27 y tú sabes que ustedes saben que esos números impresos no vienen en el lente en el lente viene 24 35 50 70 y así pero acá podemos darle por ejemplo el 27 por ahí tal vez en algún momento nos dice 27.5 más adelante pero esta es una ayuda visual que a mí me parece muy pero muy interesante y que no la había visto en otras cámaras función número 12 que hace que esta Panasonic S5 Mark II o Mark II X sean ambas cámaras increíbles Panasonic cuando te entrega las cosas te entrega te entrega todo te entrega todo así como te entrega que tú puedas ver los niveles de audio estando en modo foto o en modo video también te entrega el V-Log en modo foto o sea el V-Log es el logarítmico de Panasonic en Sony es el S-Log en Canon es el S-Log etcétera pero en tanto en video como en foto tú puedes utilizar el V-Log es decir que tú puedes tomar fotografías en V-Log como si fuera un perfil de color más más allá de los perfiles de retrato automático perfil natural de contraste no sé estoy mencionando algunos nombres de perfiles que hay en el modo de fotografía en distintas cámaras en Panasonic también tenemos el logarítmico más allá del cine modo cine cine like V cine like no sé cuánto ya que se pone en video también en fotografía están disponibles los mismos modos y eso me parece genial función número 11 y es que esta Panasonic S5 Mark II te permite hacer fotografías hasta en 96 megapíxeles digamos nativamente viene de 24 megapíxeles es el sensor pero también te permite utilizar una función que vas a obtener fotografías de 96 megapíxeles y esto es algo que se use mucho no pero yo lo he usado si para que lo he usado cuando tomé fotografía a productos no en este caso era un producto que tenía cosas muy detalladas y entonces tuve que hacerle esa foto de 96 megapíxeles obviamente con trípode te toma varias fotos luego las une por software tienes una fotografía con mucho mayor detalle y te va a permitir hacer zoom sacar extractos de ella y es una funcionalidad que me parece realmente interesante de tener y aquí señores llegamos ya a la función número 10 que la verdad no me parece para nada diseñable y yo no sé cómo la gente lo pasa por alto o nunca se ha preguntado o nunca ha tenido esta necesidad atención la Panasonic S5 Mark II como ustedes saben así como muchas de las cámaras en la actualidad sirven como webcam tú puedes tener un zoom con un excelente lente con un excelente sensor una sesión de zoom quiero decir o de Microsoft Teams o un Google Meet puedes tener una cámara de lujo como esta Panasonic S5 Mark II con este lente Sigma 24-70 ustedes saben que eso la cámara lo tiene y muchas otras cámaras también lo tienen pero además esta camarita o esta camaraza debería decir graba graba en las tarjetas lo que está mostrando como webcam y esto no se puede hacer en otras marcas esto no se puede hacer en otras cámaras que mientras está funcionando como webcam tú le das rec y empieza a grabar en las memorias y eso a mí ahora que lo he descubierto me parece formidable porque le voy a dar uso señores le voy a dar uso porque yo estoy en un proyecto ya desde el año pasado y por eso me compré esta cámara y me ha servido espectacularmente yo hago cursos online y vamos a hacer cursos por zoom hemos empezado haciendo cursos completamente grabados y subidos a una plataforma pero ahora vamos a hacer cursos por zoom utilizando la Panasonic S5 Mark II y obviamente vamos a transmitir eso online por zoom pero al mismo tiempo vamos a grabar lo mismo en la cámara para que después eso se ha editado en 4K se ha editado colorizado y se suba a la plataforma en altísima calidad porque ustedes saben que la grabación es de zoom cuando tú le das grabar en zoom en computadora o en la nube de zoom por ejemplo o en Google Meet o en lo que sea son de pésima calidad ahora no con esta Panasonic S5 Mark II o Mark II X puedo utilizarla como webcam y al mismo tiempo grabar en 4K a una super calidad para después editarlo y subirlo también a mi plataforma web excelente funcionalidad número 9 importante importante como piensan en nosotros gracias Panasonic nadie me paga de Panasonic nadie me paga pero yo soy todo corazón así soy yo soy hincha corazón así como también soy corazón también soy otro órgano hígado hígado cuando me molestan las marcas cuando me frustran las cámaras cuando me molesta Canon con sus traiciones también soy puro hígado Sony también me hizo lo mismo también le cae con palos soy muy apasionado ahora ojo ya se viene el video de todos los defectos de la Panasonic S5 Mark II nadie se salva acá la verdad por delante así me duela y a ustedes saben como como trabajo y hoy como grabo fíjense en esta funcionalidad cuando yo tenía mi Canon M50 una cámara obviamente mucho más barata pero una cámara a la que yo agradezco muchísimo me enseñó muchísimo esa M50 pequeñita mi bebé tengo un video que les dejo acá de todas las fotos que hice con mi Canon M50 la cual tuve que vender porque Canon nos traicionó y hasta ahorita no se menciona no se pronuncia de que ya abandonamos la serie M pero cuando yo tenía mi Canon M50 señores me había pasado varias veces que como es una cámara pequeña la batería es pequeña y entonces la batería se agotaba rápido y mientras yo estaba grabando la batería se agotaba entonces cuando yo voy a revisar a cambiar de batería y quiero revisar lo que he grabado todo se había perdido ¿por qué? porque al agotarse la batería digamos que la cámara no había tenido tiempo energía para cerrar ese archivo como es debido y simplemente todo se esfumaba desaparecía entonces eso a mí me pasó dos veces dos veces con mi Canon M50 que se me agotó la batería y perdí 30-40 minutos de grabación afortunadamente eran grabaciones para este canal no eran para clientes afortunadamente pero la Panasonic S5 Mark II no señores cuando tú grabas en formato MOV la Panasonic S5 Mark II si se acaso se acabara la batería o pasara algo extraño con la energía que se corta abruptamente tiene un reparador o un recuperador de video corrupto ¿qué tal? o sea no sé o no que esto emociona o sea ¿qué es esto? fíjense o sea aparte nunca me ha pasado porque nunca lo he usado si se me ha ido la batería y cuando yo he ido a ver ahí está el video o sea si lo cierra pero si acaso el video se corrompiera por algún motivo tú vas a la funcionalidad y le dices recuperar el archivo de video que está corrupto y el software de la Panasonic te lo repara dígame si eso acaso señores no es pensar en nosotros sus clientes los usuarios excelente funcionalidad función número 8 que recientemente estoy utilizando es que no solamente puedes configurar la cámara con la velocidad del obturador ustedes saben que si yo grabo en 24p mi velocidad de obturación debe ser 50 el doble 48 pero como no hay 48 50 si yo grabo a 60p para hacer cámara lenta mi velocidad de obturación tiene que ser 120 pero si yo lo configuro en la cámara con ángulo entonces la cámara solita va a adaptar la velocidad de obturación según el frame rate que yo utilice para grabar mis videos y eso es una preocupación menos es un modo de automatizar esto mejor lo pongo en ángulo lo pongo en 180 grados y en esa cantidad de ángulos la cámara solita hace el cambio de obturación para que salga más natural sobre todo los videos que tienen movimiento así que no voy a profundizar más en esto porque es la regla de los 180 grados que pueden ustedes buscar videos sobre eso en internet en youtube pero esta cámara lo tiene y esta funcionalidad normalmente se utiliza en cámaras de cine o cámaras que pues cuestan 6 mil 8 mil dólares que son mucho más avanzadas y la Panasonic S5 Mark II y la Mark II X lo tiene de base lo tiene de entrada y se agradece funcionalidad número 7 fíjense señores acá nosotros estamos tocando funcionalidades que no están necesariamente en boca de todos son funcionalidades medio secretas ustedes ya se han dado cuenta por ejemplo no sé no estoy hablando del autoenfoque no estoy hablando de la estabilización o no estoy hablando de otras cosas que son digamos de dominio público aquí estamos hablando las funciones increíbles de la Panasonic S5 Mark II entonces nos toca la número 7 y es lo que se llama el Synchro Scan ¿qué cosa es el Synchro Scan? no estamos hablando de 5 por si acaso sino de Synchronization Scan y es una funcionalidad o una función que a ti te permite configurar la cámara para que esos flickers o esos parpadeos que a veces nos muestran ciertas fuentes de luz como fluorescentes como pantallas como bombillas y etc esos flickers que normalmente el común de las cámaras lo muestran en tu grabación la Panasonic S5 Mark II tiene el Synchro Scan que te va a hacer modificando el ángulo de la cámara para que estas cositas estas cosas indeseables que se ven no aparezcan y esto me parece genial ya o sea estos son son funcionalidades de cámaras profesionales de video o de cine ¿no? y entonces la Panasonic S5 Mark II lo tiene ya a mí ya me ha pasado y yo ya lo he usado o sea todas estas cositas que estoy mencionando todas estas funcionalidades no digamos cositas todas estas increíbles funciones cuando tú haces uso de ellas en el momento en que lo necesitas dices Dios mío que excelente que linda cámara que o sea que genial son funcionalidades que hasta yo mismo hasta me siento orgulloso de mí mismo ¿no? como si yo hubiera hecho la cámara como si yo lo hubiera creado como si me hubiera acercado yo al al equipo de ingenieros de Panasonic pero me hace sentir orgulloso de mí mismo porque digo que buena elección que hice después de dar tantos tumbos después de dar tantos tropiezos ¿no? yo vengo desde la Samsung NX30 la Canon T7i Sony A7C Canon M50 Canon R6 he probado otra Sony he probado Nikon y quedarme o sea llegar al final de todo este trayecto y haber haber llegado a haber descubierto esta Panasonic S5 Mark II o mejor dicho redescubierto porque yo a Panasonic le tenía el ojo puesto desde hace varios años pero su autoenfoque por detección de por contraste su autoenfoque por contraste era malísimo pero ya cuando anunciaron su autoenfoque por detección de fase yo dije aquí me compro esta cámara y finalmente aquí está conmigo funcionalidad número 6 es algo que parece pequeño pero no lo es que te ayuda a ahorrar un montón de tiempo yo cuando tenía mi R6 y tal vez también pase en la R6 Mark II y por supuesto en la R7 que también tuve la R7 me olvidé mencionarlo en la R7 y seguramente pasa en la R5 en la Canon en la Sony también me pasó en mi Sony A7C cuando yo tomaba fotos verticales le daba play para ver el video en la foto y la foto salía vertical efectivamente pero en la pantalla horizontal y se veía los dos franjas negras ¿no? a los costados aquí no yo tomo una foto en vertical le doy review play ¿no? para ver como la he tomado y automáticamente la foto está girada es buenísimo porque me veo la foto más grande ¿no? me ahorro el estar rotando la foto ¿no? y además es muy práctico porque al cliente se lo muestras al instante cuando está el cliente modelando cuando están posando a alguien que no es modelo toma la foto en vertical y ahí mismo le muestras ¿no? obviamente en esta deliciosa pantalla de la Panasonic S5 más brillante que la de Canon más brillante que la de Sony que las de Sony y esas funcionalidades o esas características del cuerpo de la Panasonic S5 la pueden ver por supuesto en las tarjetas que le dejo aquí así que continuamos función número 5 y es una función que ahorita estoy mirando aparte de todas las ayudas visuales que yo me he puesto para sentirme así como un piloto de avión ¿no? la funcionalidad número 5 es simplemente que la Panasonic S5 más 2 nos muestra un recuadro rojo alrededor de la pantalla cuando estás grabando ¿sí? Sony ya lo ha implementado ¿sí? pero lo encontramos también por supuesto en la Panasonic S5 más 2 y sirve de mucho en verdad ¿a quién no le ha pasado creer que ya está grabando y no estaba grabando ¿no? cuando ese puntito de rec es pequeñito o no se ve bien o estás en el sol y no lo ves bien bueno pues aquí tienes una ayuda más ¿no? y es que el recuadro del marco digamos de toda tu pantalla se pone rojo y en mi caso particular de mi pantalla de 7 pulgadas ahí sí no tengo pierde ya ¿no? ahí no puedo equivocarme no puedo errar no puedo creer que estoy grabando cuando no estoy grabando aquí sí estoy viendo así que eso me parece importante y por eso es la funcionalidad número 5 función número 4 es que la Panasonic S5 Mark II señores graba en 4K 422 10 bits all intra es decir tiene en formato MOF en formato MP4 tiene una cantidad alucinante ¿no? que si tú quieres también las puedes apagar ¿no? una cantidad alucinante de formatos de grabación de video tú incluso las puedes apagar porque nada más te muestra 3, 4 ¿no? las que tú uses más incluso hasta en eso es personalizable y además te muestra mucha información cuando tú estás eligiendo una opción te muestra y te dice de qué adolece qué se puede y qué no se puede y qué puedes hacer y te muestra información útil ¿no? y entonces eso no encontramos no vemos en otras marcas y me parece importantísimo aparte de la información obviamente toda la cantidad toda la variedad de formatos de grabación ah OpenGate por supuesto me estaba olvidando ¿no? que te graba en todo el sensor como si fuera la fotografía esta cuadra en formato 4.13 el aspect ratio de 4.3 te muestra así el OpenGate que yo lo he utilizado muchísimo ¿saben para qué me ha servido el OpenGate? cuando yo he grabado les voy a poner unas imágenes acá para que ustedes vean yo he grabado en estas capacitaciones que estamos haciendo con una sola cámara esta Panasonic S5 Mark II he grabado señores entrevistas en OpenGate que lo graba en 6K ¿no? y con este lente a las dos personas pero luego en edición hago el 6K como está en 6K hago el recorte para que se vea solamente una persona la cara de una persona o de la otra o sea parece que tuviera tres cámaras pero solo tengo uno y no pierde nitidez no pierde resolución porque grabo en OpenGate 6K es alucinante gracias Panasonic funcionalidad número 3 llegamos a las top 3 las últimas señores es que ustedes saben a mí me gusta editar a mí me gusta editar colorizar mis videos ¿no? y también editar mis fotos en Lightroom pero ustedes saben que la Panasonic S5 Mark II este es un dato que es de conocimiento público que el común de las personas que están interesadas lo saben probablemente ¿no? ustedes saben que la Panasonic S5 Mark II te permite subir tus propios LUTs ¿qué son los LUTs? son los presets de fotografía pero en video ¿no? esos son los LUTs te permite los LUTs tú los puedes crear en programas como DaVinci como Premiere ¿no? que son como perfiles de color y eso tú lo puedes crear ahí y lo puedes exportar y lo puedes subir por decir o instalar copiar en el cuerpo en la tarjeta ¿no? de la Panasonic S5 Mark II y la Panasonic S5 Mark II cuando grabe el video va a grabar con tu propio LUT ¿no? eso es de dominio público todo el mundo sabe eso entre comillas ¿no? pero esa no es la funcionalidad increíble o la función increíble es que también se pueden poner LUTs en fotografía como dije cuando Panasonic te entrega algo te entrega para todo foto y para video te entrega completo no te hace recortes esto me hace acordar a Sony ¿no? perdón a Canon que Canon tiene Canon el Z-Log el Z-Log 2 y el Z-Log 3 y te va cortando los Z-Log te pone un Z-Log en una cámara en otra más barata en otra más cara y no sé cuánto por ejemplo los Z-Log 2 solamente te lo pone en las cámaras de SIM Z-Log 3 te lo deja para la Canon R6 R5 R6 Mark II y el 1 no sé a veces lo pone a veces no lo pone en cambio Panasonic no te da todo Panasonic tiene un solo logarítmico que es el V-Log que es excelente y así también como te estoy mencionando puedes poner instalar tus propios LUTs para video pero también para foto eso significa que si tú ya sabes a dónde estás yendo si tú ya sabes a dónde te va qué es lo que vas a tomar fotografía puedes ya tener tus propios LUTs que ya los utilizas para video y también lo puedes utilizar para fotografía y eso te ahorra algo de tiempo o mucho tiempo si es que vas a compartir inmediatamente a redes ni bien tomas tu foto tomas tu foto lo compartes a tu celular lo subes a las redes ya no tienes que editar mucho o nada porque ya está ya está con el LUT puesto no solo para video sino para fotografía es una excelente función que yo agradezco bastante a Panasonic que lo tenga porque el otro día me fui a un parque a tomar fotos a divertirme a relajarme tomar fotos a personas fotografía de calle etcétera y le había puesto mi LUT personalizado y genial me pareció genial que tuviera esta funcionalidad gracias nuevamente a Panasonic funcionalidad número 2 y es que Panasonic posee una deliciosa ciencia de color el rey de la ciencia de color es Canon o supuestamente es Canon que te muestra los colores digamos más estándar más reales a comparación de Panasonic de Sony por ejemplo Nikon también te muestra unos bonitos unos hermosos colores pero Panasonic te muestra colores muy bonitos tanto en fotografía como en video y sobre todo en video les da un aire cinematográfico que a mi me encanta tengo un video que he hecho sobre eso los colores cinematográficos de la Panasonic S5 Mark II de día y los colores de la Panasonic S5 Mark II de noche en video y en foto no se queda atrás tengo un video también que hice sobre una es un video reciente que he hecho sobre una toma de fotos en Plaza San Miguel aquí en Lima Perú a una modelo o principiante aficionada ¿no? y vean ustedes esos colores de bota también tengo un video sobre una fotografía digamos una pequeña excursión que tuve al centro de la ciudad de Lima donde hice fotografía de calle y también fotografía de retrato y les dejo ese video también aquí en pantalla y ustedes verán esos colores impresionantes hermosísimos esos perfiles de color que tiene Panasonic S5 Mark II y eso me sorprendió porque yo iba por el video y resulta que también es una excelente cámara de fotos tanto es así que he hecho graduaciones con esto con esta cámara y también con este flash de mano con este flash Godox TT6852 para Panasonic por supuesto y este lente también perdón este difusor también de la marca Godox y me salieron las fotos espectaculares ustedes van a ver en pantalla o están viendo en pantalla estas fotografías y la verdad que me quedé gratamente impresionado y por eso la ciencia de color de Panasonic es la funcionalidad número 2 muy bien y pasamos a la funcionalidad número 1 o la función número 1 pero realmente soy sincero no es esta ninguna función no es aunque podríamos decir que es una característica que si tiene una función esta característica tiene la función de ahorrarte dinero porque todas estas impresionantes e increíbles funciones de la Panasonic S5 Mark II y Mark II X señores lo tenemos por 500 dólares menos que la competencia 500 dólares menos que cámaras que están a su altura en funcionalidad como la R6 Mark II de Canon como la Nikon Z7 II o Z8 que está mucho más cara todavía como la Sony A7 IV que cuesta 2.500 dólares la Canon R6 también la Z7 II también no 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 aquí la Panasonic S5 Mark II cuesta 2.000 dólares en navidad estuvo 1.700 1.800 dólares ahora está en su precio normal que es de 2.000 dólares o de repente un poco menos lo pueden encontrar y siempre lo he dicho Panasonic da más por menos te entrega más por menos dinero y eso me parece genial impresionante eso o sea no hay más vuelta que darle a quienes cuidan su bolsillo esto les cae pero excelente como anillo al dedo yo no soy tanto de fijarme en los precios no soy tanto si una cámara me da lo que necesito y es buena pues voy por ella obviamente siempre en un rango de precios que corresponda en la línea del mercado no quiero decir que me voy a comprar pues la Canon R3 que cuesta 6.000 dólares ni la Sony A7R5 o Sony A7 o A9 III no 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 me voy a comprar eso porque ya es demasiado demasiado caro yo no necesito pero yo que tenía mi Canon R6 que me costó 2.500 dólares y que ya me quería ir a la Canon R6 Mark II gracias a Dios no lo hice encontrar una cámara de 2.000 dólares que tenga todo esto y que además tenga las 17 virtudes del cuerpo que posee la Panasonic S5 Mark II que les dejo nuevamente este video aquí en las tarjetas pues señores y señores es una cámara híbrida que no tiene pierde no tiene pierde a ojos cerrados a ojos cerrados yo se las recomiendo van a quedar encantados con esta cámara y lo mismo si tiene la S5 Mark II X que por supuesto te da todavía más funcionalidades de video y con esto quiero cerrar prácticamente ya los videos positivos de la Panasonic S5 Mark II ya hice tanto del cuerpo y ahora del software que son funciones increíbles ya se viene por supuesto para los que se han suscrito a mi canal hasta ahorita si les ha gustado este video por favor denle like y si no les ha gustado denle like tres veces suscríbanse a mi canal que ya se viene el video de los defectos todos los defectos de la Panasonic S5 Mark II hay que contarlo todo y ya también hice un video sobre los defectos de la de lente Sigma 2470 F2.8 en Panasonic S5 Mark II véanlo lo dejo aquí en las tarjetas espero que les haya encantado este video así como a mi hacerlo y por supuesto visiten mi sitio web mariobenites.com visiten XO100 síganme en mis redes sociales denle like a este video compártanlo con sus amigos y conmigo será hasta la siguiente oportunidad muchas gracias así que salgan a comprar la Panasonic S5 Mark II vayan ahora a Amazon encárguenlo ya creo que está todo dicho yo les recomiendo esta cámara a ojos cerrados conmigo será hasta la siguiente oportunidad conmigo será conmigo será Gracias.